Bienvenidos a un nuevo vídeo de Zococity.es Como veis aquí tenemos el FIO X1 y hoy os vamos a enseñar cómo se hace un cambio de firmware de este reproductor Este proceso es válido tanto para el FIO X3 como para el FIO X5 Y lo que vamos a necesitar es el propio reproductor, una tarjeta de memoria de cualquier capacidad En este caso vamos a utilizar la de 32 GB de Samsung Y un adaptador para poder conectar al ordenador, ya sea un adaptador para conectar por USB o por el lector de tarjetas de memoria Bien, os vamos a enseñar el proceso vía ordenador Bien, si tenemos un ordenador con Windows como es el caso Lo que tenemos que hacer es descargarnos el enlace con el archivo que se encuentra en la descripción del vídeo Y tendremos algo así, que es un archivo comprimido Bien, este archivo hacemos doble clic y lo que tenemos que hacer es coger uno que se llama X1.fw Este archivo tenemos que trasladarlo a lo que es la raíz de la tarjeta de memoria que os he mostrado antes Entonces, una vez que lo trasladamos, aquí lo tenemos Con esto ya tenemos lo necesario para hacer el cambio de firmware de nuestro reproductor FIO Bien, ya tenemos el archivo X1.fw en la tarjeta de memoria En un ordenador Mac el proceso es exactamente el mismo, solo que en este caso el sistema Mac nos descomprime directamente el firmware Bien, lo que hay que hacer ahora es introducimos la tarjeta de memoria en el FIO X1 En la ranura lateral Y al encender presionamos el botón de menú y el de apagado y encendido a la vez durante unos segundos Entonces con esto aparecerá una pantalla con una barra cargando y aquí la tenemos Aquí ya podemos soltar y en unos segundos veremos como el reproductor habrá cambio de firmware y se reiniciará Después de aproximadamente 40 segundos vemos que ya se ha cargado el firmware Nos sale el mensaje de éxito en el cambio, la actualización Y vemos que el reproductor se reinicia automáticamente Con esto ahora vendrá con los valores de fábrica Por eso os recomiendo que no os dejéis nada en la memoria porque se va a resetear Va a borrarse todo Y como vemos ya empezamos con los valores de fábrica Pudiendo elegir el idioma español Y ya tenemos el reproductor con el nuevo firmware de nuestro reproductor FIO En caso de que os haya gustado por favor dadle al like y compartidlo Muchas gracias y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!